Y la policía de la provincia de Yunnan, en China, desplegó un fuerte operativo para dar con el paradero del presunto asesino de cuatro menores de edad en una escuela primaria en la ciudad de Kumong, en el sureste del país. El hecho se presentó mientras los menores se dirigían hacia la escuela cuando, según testigos, un hombre de aproximadamente 56 años de edad que conducía un vehículo rojo habría atacado a los menores hiriéndolos de muerte. La policía indicó que en lo corrido de este mes se han presentado ya tres incidentes en donde casi una decena de personas han perdido la vida por ataques con arma blanca. El gobierno local ofreció una recompensa de casi 7 millones de pesos para quien dé información que dé a la captura de este agresor.